Nos encontramos en uno de los hoteles también más bonito y emblemático de la Costa del Sol. Se trata de Alanda Club, que no lo conoce. Bueno, son unas instalaciones preciosas y que bueno, hoy ya en días de primavera, que empieza ya diríamos lo que es todos los hoteles, restaurantes aquí en Marbella, lo que es el turismo, ya empieza con el pistoletazo de salida, con lo cual pues se hacen muchos eventos, hay nuevas aperturas y a nosotros pues nos encanta asistir a ella y sobre todo pues dar a conocer las cosas que se hacen en la Costa del Sol. Así que para ello, aquí desde el Hotel Alanda, vamos a hablar con doña María García, que es las relaciones públicas de dicho hotel y que nos va a hablar de la jornada que se celebra hoy por primera vez y que no va a ser la única, que va a haber muchas más cosas, ya me he adelantado ya algo, así que el mismo que nos lo cuente. Bueno, buenas tardes María, un placer conocerte. Igualmente, Elena, buenas tardes, buenas tardes. Pues hoy, en esta primera jornada, que la habéis titulado Newsworking Meeting World Isaso. Sí, algo así, sí, efectivamente. Es la primera convocatoria que estamos haciendo de networking organizado por el Alanda Club Marbella. Como bien dice el título, es una jornada de networking, de encuentro, de contactos, para que los empresarios, gente emprendedora de la Costa del Sol pueda venir, pueda hacer contactos, conocer a otros empresarios, conocer a contactos potenciales, gente con quien aliarse, sobre todo en estos tiempos que necesitamos apoyarnos, aunque sea una frase un poquito manida, pero que es una realidad. Entonces, gente que pueda conocer a otra gente, a otros empresarios y entre todos poder hacer negocio y unirse para, como decimos en nuestra convocatoria, para activar sus negocios y sus empresas. Este día que es la primera jornada, María, estamos hablando de cuántas empresas diferentes van a participar hoy de este evento. Sí, vamos a ver. Cuando pensamos en este evento y en el momento en que se hizo la convocatoria y se mandó la invitación, se pensó obviamente en una cantidad de ramas diferentes en cuanto a negocios y obviamente que fueran complementarias entre ellas. Entonces, se pensaron en un montón de campos diferentes de negocio. Ahora mismo, de las más de 100 personas que han confirmado esta noche para venir al evento, tenemos ramas que van obviamente desde las inmobiliarias, que ese es un poco el campo rey de la Costa del Sol, pero luego tenemos gestorías, tenemos empresas que se llaman Facility Services, que son empresas que dan servicios de gestión, de limpieza y demás a comunidades, tenemos socorristas, tenemos empresas de catering, tenemos empresas que se dedican al paisajismo, en decoración de interiores, constructores, arquitectos, tenemos gente, es que la verdad que hay un abanico tan grande que la verdad que ahora mismo es difícil acordarse de todos porque son más de 100 las personas que se han confirmado, incluso algunas que han estado llamando en el último momento a ver si había la posibilidad de venir, pero ya digo, los campos de negocio han sido muchos, muy variados, pero todos ya digo, abogados, hay diseñadores de joyas, hay una chica que viene que es diseñadora de joyas, tenemos ahora mismo también una exhibición de pintura, hay una pintora que está haciendo la exhibición en este momento también, al final yo creo que se tarda de unir esfuerzos y si pensamos un poco, que en estos tiempos también es lo que más, quizás cuando más se despierta la imaginación de cómo podemos colaborar unos con otros, es de lo que se trata, al fin y al cabo cuando hemos pensado en este evento lo que queríamos eran contactos reales, nadie va a hacer ningún speech, ni va a hacer ninguna presentación de nada, si hay alguno de los patrocinadores que va a presentar su producto, porque pues tenemos unos vinos, tenemos unos licores maravillosos, de bodegas lascas, los vinos son de bodegas bobo, es decir, y otros patrocinadores como podéis ver aquí, pero nadie va a hacer ninguna presentación realmente, lo que trata es de que la gente vea, se conozca, incluso que tenemos un espacio para poner sus tarjetas, porque en el caso de que no puedan hablar con todos hoy, porque son muchos, pero que sí cojan esa tarjeta, que puedan contactarlos luego más tarde, o por lo menos que se conozcan ahora mismo y que luego ya ahonden mañana, pasado o dentro de tres días, pero que tengan ese contacto real, que sean contactos reales. Es interesantísimo María, porque fíjate que viene mucha gente de fuera, Marbella es una ciudad muy cosmopolita, que hay extranjeros de todos los países, y que a mí me ha ocurrido lo que me ha dicho Elena, ¿no hay un sitio de encuentro donde podamos conocer gente, porque somos nuevos aquí? Pues fíjate que iniciativa, no sé si la voy a hacer más veces, porque es que no hay en Marbella una cosa así, vamos, ¿qué se le parece? A ver, si hay encuentros de networking, cada uno le da su toque, evidentemente, nosotros lo enfocamos de esta manera, cada uno le da su toque particular, personal, en este caso Alanda Club Marbella quiere darle ese toque de realidad, el de la calle, el de a pie, el que sea realmente un encuentro práctico, para que sea el que se necesita hoy en día. Tenemos pensado, si Dios quiere y todo esto va bien, tenemos pensado hacerlo de forma periódica, veremos a ver, ya decidiremos a ver, la verdad es que tal y como ha ido estamos contentísimos, entonces seguramente que a lo mejor esa periodicidad será más cortita de lo que pensábamos a lo mejor, y será dentro de un poco otro, pero bueno, y luego tenemos otro tipo de eventos también a nivel social, que estamos madurando para que la gente pueda venir a hablar idiomas, pero eso ya vamos a madurarlo, pero tenemos pensado para que la gente se venga distendidamente a practicar diferentes idiomas acá, un día al mes o un día a la semana, ya veremos a ver cómo vamos a hacer, eso es una parte de las cosas que queremos hacer a nivel de eventos, y luego ya los típicos eventos de familiares, es decir, Alanda está dando un vuelco, está dando un vuelco importante, sobre todo en la parte de restauración, desde que lo cogió la nueva propiedad han habido muchísimos cambios en la gestión, muchísimos cambios en la calidad, tanto del servicio como en la calidad del restaurante, y también en la calidad de la gestión a nivel de la operativa y demás, y en todo esto se está notando en todo el movimiento que estamos teniendo, en todas las nuevas acciones que estamos haciendo, y por eso ahora ya estamos abiertos al público de fuera, que muy poquitos lo saben, pero ya estamos abiertos. Es importante que lo diga María, o sea, que no solamente las personas que estén alojadas aquí, sino que cualquiera, bueno, cualquier persona quiera venir y disfrutar de esta terraza del restaurante, que lo pueda hacer. Exacto, porque yo llevo poquitos meses acá, pero sí sé que había ese concepto de que era un club cerrado y había un poquito esa cosa, ese límite, como una barrera, pero de verdad, Alanda Club Marbella estaría encantada de dar la bienvenida a todo el mundo, las puertas están abiertas, tenemos este nuevo objetivo de celebrar aquí un montón de eventos familiares, sus cumpleaños, el de sus niños, el de ustedes, el de los no tan niños. Las comuniones ya mismo, las comuniones ya. En eso estamos ahora mismo, hemos cogido unos proveedores maravillosos que nos pueden poner hasta un tío vivo aquí mismo, porque la verdad que el lugar se presta a ellos, es decir, las instalaciones tienen una localización privilegiada, los jardines a nivel de seguridad para los niños es fantástico, la piscina cubierta para que hagan cosas, ahora ya empieza el buen tiempo, tampoco lo cual, pero por el invierno, hay una serie de puntos francamente maravillosos, ahora lo que tienen que hacer es venir hasta acá a conocernos. Vamos a dar vuestra página web para que os puedan seguir, visitaros cuando hagáis algún evento, la persona interesada que se ponga en contacto directamente o directamente desde el hotel, la Alanda Club Marbella o a través de la web. Sí, la web es muy facilita porque es www.alandaclubmarbella.com Yo, como ya has dicho, soy María García y pueden preguntar por mí y vamos a estar encantadísima de enseñarles este rinconcito aquí, que aunque esté tapado por los edificios, la gente se sorprende cuando entra, de verdad. Un placer y enhorabuena por toda esta iniciativa y que tengáis mucho éxito, que seguro que lo va a tener. Gracias, María. Gracias a vosotros, está en vuestra casa. Gracias. Hablamos con José Manuel, que es el director territorial de una empresa que lleva, bueno, multiservicio. Lo estamos viendo también en el fotocopo, aparece ahí, se llama Claro Sol. Y bueno, vamos a hablar con él porque, bueno, pues es muy importante en esta jornada dar a conocer, pues precisamente eso, la jornada, darnos tarjeta, comunicar un poquito más y saber cada uno dónde está situado y qué hacemos. Así que, bueno, pues buenas tardes, encantada de estar. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Bueno, su gestión, ¿no? Dentro de esta empresa, ¿qué es lo que hacéis y qué le dais al cliente? Sí, claro, Sol es una empresa realmente que lleva en la Costa del Sol desde principios de los años 80, con lo cual es bastante longeva y presta servicios a instalaciones, de servicios de mantenimiento, limpieza, conserjería, control de accesos, todo aquello que es susceptible de externalizar por parte de una empresa. Y tiene clientes a lo largo de toda la Costa del Sol y por eso es uno de los motivos por los que estamos aquí, porque apostamos ya desde los años 80 por la costa y continuamos aquí. La persona que necesita un servicio, vosotros le gestionáis todo, o sea que de reforma, mantenimiento, todo lo que gestionáis vosotros, no tiene que el cliente llamar a unos, a otros, sino solo se lo gestionáis todo. Efectivamente, no tanto como reforma, sino como los servicios que necesitan, grandes instalaciones, por ejemplo servicios en hoteles, de camareras de piso para la limpieza de habitaciones, limpieza de zonas comunes, el control de los accesos, para de alguna forma determinados servicios que pueden pasar a ser, a tener un coste variable, se pueden externalizar y los asumimos nosotros. Limpieza de centros deportivos, mantenimiento de centros deportivos, de instalaciones de una determinada envergadura. Sí que es cierto que cada vez más está más de moda contratar empresa de servicios de limpieza que tenerla ya en el propio equipo, sino que ya la empresa gestiona, porque sea autónomo, pagar su seguro y tal, y se liberan de una gran carga. Entonces, ¿cada vez más está optando por este tipo de servicios? Efectivamente, sí, porque la empresa, el cliente lo que consigue es pasar un coste fijo de tener una plantilla a un coste totalmente variable y consigue una mayor flexibilidad. Va a pagar en función de que reciba el servicio, no tiene que tener una estructura fija, una plantilla fija dentro de la empresa y sujeta a la variabilidad que sufrimos en el mercado. Si nos contrata a nosotros, por ejemplo, en los servicios de los hoteles, pagará en función de la ocupación que tenga, por tanto, pagará si tiene las habitaciones vendidas y ocupadas. Si no las tiene, no tendrá que pagar ningún servicio. Es una comodidad y una ventaja, se mire por donde se mire. Y una flexibilidad total, y una flexibilidad total que de eso se trata en estos tiempos, de intentar adaptarnos al mercado y no de que el mercado se adapte a nuestra estructura. ¿Cómo nos podemos poner en contacto con vuestra empresa? Bueno, nuestra empresa tiene su sed central en Madrid y tiene delegación aquí en la Costa del Sol, en Mala Capital, en Calle Cuarteles, con lo cual es fácil, a través de la página web o del teléfono, fácil de contactar con nosotros, www.clarosol.es, es muy fácil. Enhorabuena por vuestra empresa, que ya es soledad, lleva muchos años y dando un servicio. Y bueno, eso es lo que avala muchas veces las empresas, los años que lleváis al pie de Candelero. Así que muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, encantado. Bueno, pues Ángel Mora, también aquí en su distrito, aquí en la zona de La Chapa, en el Hotel Alanda, apoyando también este evento, donde se van a dar cita más de 100 empresas diferentes. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Elena. Bien, gracias. Bueno, este es tu distrito, con lo cual estaba llamado también, además, que yo sé que participan ellos también de otros actos, que estáis bien combinados, ¿no?, para hacer cosas en conjunto con el ayuntamiento y también con empresas como hoy. Sí, bueno, los nuevos propietarios de este hotel, del Hotel Alanda Club, que creo que llevan dos años nada más con él, bueno, pues desde que llegaron están haciendo muchísimas actividades, no solo con, como en este caso, los empresarios de la zona, sino con el propio ayuntamiento. Y bueno, yo creo que eso es de ser buenos vecinos, ¿no?, y bueno, como ellos nos ayudan, pues aquí estamos nosotros apoyándole institucionalmente, como no podía ser de otra manera. Y aparte ya, pues que ya empieza a unir una especie de relación de amistad, ¿no?, porque ellos se preocupan por nuestro trabajo, nosotros por el suyo. Y ayudar siempre, pues a un hotel, en este caso como es el Hotel Alanda, y encima más de 100 empresarios que se van a dar cita aquí esta noche, bueno, pues de recibo y hay que estar aquí, hay que ayudarles en todo lo que puedan, con nuestra presencia y con todo lo que ellos necesiten. Bueno, Marbella genera una zona muy cosmopolita, pero si hablamos de la chapa, de esta zona, precisamente, hay muchísimos extranjeros, con lo cual igual ando un poquito desubicado, de, bueno, ponerse en contacto con empresas que le hagan un servicio u otro, quizás ese es el sitio idóneo también para informar la comunidad. No, no, desde luego, de hecho, si ahora os dais una vuelta, veréis que hay empresarios de varias nacionalidades, como bien dices, el distrito de Las Chapas es el más grande de Marbella y ahí es donde más número de urbanizaciones hay y, por tanto, donde más número de residentes de otras nacionalidades existen. Se está apostando mucho en los últimos años, pues, por darle esa cobertura de la que han carecido anteriormente y, aparte de, bueno, pues esas campañas de empadronamiento, el intentar esas oficinas de turismo que lo reciben y le explican en su propio idioma, bueno, pues nos estamos también ayudando a estos empresarios privados a ponerse en contacto con ellos y a ellos a poner en contacto con los empresarios privados. Y yo creo que esa relación, pues, no se debe de perder y, es más, se debe de fomentar. Debemos hacer que los empresarios, tanto los nacionales como los extranjeros, se sientan aquí como en su casa, facilitarles el camino para esa inversión, que no olvidemos, Elena, que de esa inversión vivimos todos, todo el año, ¿no? Y yo creo que, bueno, ya que tenemos la oportunidad y, como te digo, de esta iniciativa privada que ha tenido el hotel, pues nosotros nos unimos a ella y los apoyamos y, bueno, todo lo que necesiten, siempre que se haga este tipo de acciones, todo lo que necesiten. Muchas gracias. A vosotros. Hablamos ahora con don Javier Rodríguez, el director de este lindo hotel, Alanda Club Marbella, y, bueno, pues en esta jornada no solamente, bueno, hemos hablado con María García de la jornada en sí, sino, bueno, pues habría mucho que hablar del hotel porque las instalaciones nuevas han quedado preciosas y, bueno, pues me imagino que ya, pues con el pistolazo de salida para hacer muchísimas cosas y, bueno, pues le saludamos. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Selena. Gracias y bienvenido por acompañarnos en este evento. Enhorabuena por llevar un hotel tan bonito en la Costa del Sol, tan emblemático, desde hace ya, bueno, dos años que lo coquiere el nuevo propietario y que ha quedado preciosa todas las instalaciones. Pues, como bien dices, llevamos ya dos años, un poquito más, con una gran ilusión, con un trabajo y un esfuerzo importante a lo largo de este tiempo para mejorar las instalaciones y ofrecer un producto turístico de calidad en Marbella. Bueno, a ver, también los servicios que también no está solamente como un club privado para la gente que se alojen aquí, sino que ahora da una amplia cobertura para las personas del exterior también. Correcto, queremos darnos a conocer, por eso estamos haciendo este tipo de eventos, estas actividades que de alguna manera nos permiten conectar y abrirnos a Marbella, a la Costa del Sol, de tal manera que todo el mundo pueda disfrutar de nuestro restaurante, La Despensa, un restaurante con una gastronomía mediterránea, con jefes de cocina de reputación de renombre en España y lo que pretendemos es eso, que nos vayan conociendo, haciendo eventos de este tipo. ¿En todo el restaurante vais a tener desayuno, almuerzo y cena todos los días? Tenemos una oferta completa, desayuno, almuerzo, cena, una oferta a la carta, una oferta con una carta de snacks, es una oferta para todos los bolsillos, con una programación de verano intensa, completa, con fiestas, con animación, realmente un restaurante, una oferta culinaria que no hay que perderse hoy por hoy en Marbella. Bueno, si dice, cuando llega la Semana Santa, es un poquito la predicción de cómo va ahí el verano, ¿qué capacidad de obtener hoy por hoy y, bueno, lo que prevéis para la Semana Santa? Pues mira, el indicador no puede ser mejor, estamos ya hablando de cifras del 90% y salimos de un invierno que ha sido aún mejor que el anterior, lo cual nos hace ser muy, muy optimistas y estamos muy contentos. Nos decía el delegado de Sona, Ángel Mora, que aquí hay muchísimo extranjero. ¿Qué tipo de nacionalidad son las más frecuentadas en este hotel? Pues mira, en la temporada baja, por decirlo de alguna manera, aunque para nosotros ha sido muy buena, hemos trabajado estupendamente con los países nórdicos, con Dinamarca y Noruega, concretamente, y además con estancias de larga duración, es decir, no venían a pasar un fin de semana, sino que han venido a disfrutar de 5, 6 y 8 semanas, incluso. ¿Este evento es el primero quizás que hace ya de la temporada? Sí, digamos que no es el evento de salida por excelencia, que se lo haremos un poquito más adelante, pero sí es un evento que puede marcar el inicio de nuestra conexión con el mundo empresarial de Marbella. Queremos ser un poquito la referencia en esta zona de Marbella y dinamizar entre los empresarios lo que son los negocios entre nosotros mismos. Realmente soy uno de los hoteles que hay que destacar, que colaboráis con todas las cosas de Marbella, ya sea del ayuntamiento o con prensa o con gente de aquí, para que también la gente que vive aquí todo el año, tenerla en el hotel, con lo cual, de verdad, enhorabuena por vuestras iniciativas y vuestros proyectos ya también de cara al verano, que me imagino que me tendrás informada de todos ellos. De todo, nuestro principal objetivo es, obviamente, estar comprometido con no solamente nuestros huéspedes, nuestros socios, nuestros trabajadores, sino también con las instituciones, también con la prensa, también con los empresarios y, por supuesto, que os mantenemos informados. Nuestra página web recién estrenada con redes sociales, donde, bueno, pueden perfectamente seguirnos y hacerse amigos. Así que, nada, encantado de teneros en nuestras redes sociales también. Nosotros, ha sido un placer estar aquí hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, vamos a conocer una empresa más también instalada en la Costa del Sol, concretamente en Marbella, y que también viene a cubrir este evento. Claro, porque estamos hablando de unas empresas importantes de eventos. Vamos a hablar con Manuel, que es el director de la empresa, y me habla un poquito de todo lo que hacen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, fíjate qué interesante, ¿no? Este es uno de los primeros eventos que se hacen en Alanda Marbella Club para pesar la temporada, pero vosotros os habéis acostumbrado a organizar muchos eventos y me gustaría saber un poco qué, dentro de los eventos, qué cosas hacéis, qué servicios le dais al cliente. Pues nosotros estamos especializados en organización de eventos para empresas, organización de bodas, y al mismo tiempo, a la misma vez que coordinamos todos los servicios que necesiten esas empresas a esos clientes, para una boda, también ofrecemos muchos servicios directos, como la fotografía para eventos, sonido para audiovisuales, para cualquier conferencia para empresas, decoración, todo lo que necesiten para la hora de coordinar un evento, nosotros nos encargamos de gestionarlo todo, para que pueda tener el cliente toda la facilidad del mundo. Y ahora que se aproximan las comuniones, pues imagino exactamente igual, ¿no? Para los críos que disfruten siempre, pues cada uno lo que necesita, ¿no? Sí, ahora la temporada de comuniones, estamos centrados un poco en la organización y gestión de todo lo que es la comunión, pues desde buscarle sitio al cliente, a los padres, a los niños y demás, y todos los servicios que necesitan, animación para niños, decoración, todo. Y también la fotografía para comuniones, que ahora está en pleno auge ya empezando, porque ya tienen que ir preparando los recordatorios, los álbumes de comunión y todo eso, y ahora estamos sobre todo centrados un poco en eso también. Así que facilitais la tarea, ¿eh? Porque ir buscando un castillo, un músico, la tarta y tal, y no solamente en hoteles, sino también en casas particulares. Claro, sí, sí. Por ejemplo, con Aranda estamos trabajando muy a menudo para todo lo que necesiten, por audiovisuales, el sonido de este evento, por ejemplo, la iluminación, todo ese tipo de cositas la gestionamos, pero todo lo que necesite el cliente se lo ponemos súper fácil para que no tenga que complicarse nada en buscar por su cuenta, sino que nosotros se lo ponemos todo al alcance. ¿Y cómo nos ponemos en contacto con vuestra empresa? Pues a través de la página web que es www.activevents.es o en el número de teléfono directamente que es 653-586-460. Gracias, Manuel. Muy bien, muchas gracias. Hablamos ahora con Roberto Cantero, que es uno de los músicos más considerados en todo el mundo y en la Costa del Sol, no solamente porque él toca el grupo Chambao, sino por un recorrido profesional como músico y además de uno de los pocos músicos que viven de la música y él es uno de ellos, además, muy satisfecho. ¿No, Roberto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, encantadísimo de la vida. Y bueno, disfrutando mientras dure esta profesión, mientras me pueda dedicar a ella, soy feliz completamente. ¿Tú pensabas en un principio cuando pensaste con la música que realmente ibas a vivir de ello y iba a ser tu futuro? Bueno, tú sabes, nunca, siempre te dice tu familia, dedícate a algo serio. Ahora viene la crisis y yo soy el que sigo trabajando y la crisis, me van cayendo la gente que se sacaba a posiciones. Al final el músico era, el loco era, bueno, no lo pensaba, pero la verdad que siempre le he puesto mucho empeño para que suceda, ¿no? Bueno, ahora me imagino que empieza la temporada y ahora de gira también, ¿no? Con el grupo Chambao en Cuba y en todos muchos países, ¿no? Sí, hombre, la verdad que he tenido mucha suerte de entrar en ese grupo, porque es un grupo con mucha proyección internacional y viajamos mucho por muchos países y quieras que no, pues gracias a ello estoy haciendo contacto con otros trabajos, otros músicos, como que se te abren más puertas, ¿no? Y he hecho parte del grupo, tú haces tus trabajos también en solitario, aquí en la Costa del Sol y te podemos ver actuando en Marbella cuando puedes, ¿no, Roberto? Sí, en Marbella he tocado muchos sitios, tanto en la sala como en Joyce, como en fiestas privadas, restaurantes, la verdad que es una zona que me alegra que exista porque se valora mucho el trabajo de un músico. No digo que sonaría muy prepotente, no digo que me valoren a mí con lo que yo hago, sino que valoran que hay gente que se puede dedicar al arte y amenizan una cena, o sea que en Marbella tiene cabida para esta profesión, yo estoy contento de que exista esta zona. ¿Por qué el Ixt es el saxo? Pues si te digo la verdad porque me parece muy parecido a la voz humana, como canto fatal y si yo canto, vamos, truena, pues lo más parecido es el saxo, la modulación, la voz, el timbre, muy parecido a la voz humana. Y ya que no sé cantar, pues bueno, me puedo acercar con un instrumento a la voz humana. Me gustaría escucharte cantar porque creo que no es verdad lo que me dice en su totalidad. No, 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 que va, va, como yo cante se rompe el cristal de la cámara. Bueno, también vemos que no solamente el saxo te acompaña hoy, sino también la flauta. Sí, la flauta es que es muy cercana al saxo porque la digitación es muy parecida, cambian dos o tres llaves y entonces todo saxofonista, todo flautista tiene facilidad para estudiar el otro instrumento. Roberto, yo sé que dentro de poco, bueno, va a nacer tu disco, cuéntame un poquito, ya estás trabajando en ello, para cuándo más o menos saldrá y bueno, pues de qué está compuesto. Bueno, yo espero, si me acompaña el tiempo y el hueco, espero tenerlo para el año que viene. Y le he llamado Fancamenco, que es una mezcla de frases flamencas, de ideas flamencas de guitarrista, pero con muchas bases fangamericanas. Entonces, he intentado unir las dos músicas que me encantan, que es la música negra y la música de aquí, el flamenco. Entonces, es un experimento extraño que no sé si va a ir a ningún lado, pero lo hago con pasión. O sea, espero que cuando lo tenga, lo llevaré para que tengáis una copia. Eso espero, Roberto. Así que ya está grabado, que has dicho que lo vas a presentar aquí en mi programa y nosotros de verdad estaremos encantados de hacerlo. Y hoy, bueno, tu participación aquí en este hotel, que no sé si vas a actuar con frecuencia, pero bueno, que si vas a actuar, que nos llave, que vendremos. Bueno, yo mientras me llamen, encantado. Ellos me llaman de vez en cuando, son como de la familia allá. Y yo vengo encantadísimo porque se piensa que toca un poquito de música allá, música ambiental. La verdad que estoy súper cómodo aquí, es como una familia. Bueno, enhorabuena. Te dejo, que sé que vas a empezar ahora otra vez. Así que somos todo oído para escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.